La música resolida se da latina, porque nosotros somos de Andoroya de la Cuba Chiquita. Así es que vamos a echar el sota guagacha para la gente que gusta de la música. Cubana cubana. Cubana como las formas cubanas. Vamos a tirar este número para la banda de los remueltos. Para la Biti, que ya nos acompaña. Venga, Cristiana la Rueda. La banda de la Guardia Presente. Llegó a su río, Gensé. ¿Dónde estaba, Gensé? Con los buenos. Dice... Buena música, eh. En el total alianza mexicano. Vale, alianza mexicano. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Es lo que me gusta de él! ¡Viene la pescaja! ¡Vinice! ¡Viva la cubana! ¡Soy mejor al latino! ¡Viva la salserina de él! ¡Vinice! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el a�!! ¡Llegó el a hundredos!! ¿Viene la descarga el sed? ¡Va es que! ¡Roberto García presente! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos para Nicodón de Pachungo! ¡Es el curso! ¡Para el famoso tri! ¡Adiós! Próximamente en Congreso de la Guardia de Pateles ¡Sale Tim! ¡Sale Tim! ¡Rio Trepa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una amiguita! ¡Vamos! ¡Vámonos para la parte de la ciudad esta! ¡Ven a este lado! ¡Fu euros! ¡ felicitas! ¡Fu euros! ¡Fu euros! ¡Adiós! ¡Vamos! para Luis Bandit y ya, sonido 2.000 puntos con Ándele, para mi compadre, sonido Max, y el yo de la salsa, esa noche, Ándele mi compadre, sonido Max, bueno amigo, ya se da la ciena, sonido Max, Ándele, y viste, a ver, Presente es la tinta explosión, oye, Borrara Corrana, sonido Max, ¡Vamos a dar a finalizar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a dar lugar a la Virgencia! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el pájaro? ¡Vámonos al ladrón! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al ladrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!